¡Hey! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes, como siempre, te doy la más cordial de las bienvenidas a este canal. Si por acaso es la primera vez que ves alguno de mis videos, te doy la bienvenida de nuevo y me presento. Mi nombre es Cristian Carmona y aquí hacemos videos de belleza, de maquillaje y todo lo relacionado a esto. Y bueno, en esta ocasión ya sabes de qué se trata el video y te voy a presentar no una, ni dos, sino tres cajas de Sephora Play. Y bueno, ¿por qué en esta ocasión son tres? Te cuento. Se me acumularon las tres cajas de los tres últimos meses, que sería junio, julio y este mes de agosto. Y lo que pasa es que, ya sabes, estuve fuera de casa, entonces llegó una caja mientras estaba fuera. La segunda llegó justo cuando apenas había regresado a casa y bueno, entonces dije, me voy a esperar a la tercera para presentarte las tres cajas juntas. Y también la razón es que esta, esta caja de agosto fue la última porque ya cancelé mi suscripción a esta caja. Y bueno, te digo, la caja no es mala, no es que me haya dejado de gustar, simplemente que siento que algunos productos eran muy repetitivos. Tú ya sabes de lo que hablo, me llegaban muchas mascaras o muchas sombras, perdón, muchos rimmels para pestañas. Y bueno, no creo que ya necesite más. De repente la caja ya no se acomodaba a mi gusto, pero no quiere decir que sea mala. Sobre todo si estás empezando el maquillaje o no sabes de marcas, de cuidado de la piel, de maquillaje. Pues yo creo que esto es una buena caja para ti porque conoces marcas y así te vas dando, te vas dando cuenta cuáles marcas te va a gustar para usar para ti o si vas a maquillar, si te vas a dedicar a maquillar, cuáles marcas son las que te gustaría tener en tu, sabes, en tu kit de maquillaje. Entonces la caja no es mala, simplemente que a mí ya no se me acomoda. Ya para no ser más largo todo esto, vamos a empezar y obviamente voy a empezar por la caja más antigua que sería la de junio y déjame ver cuál es. Y discúlpame que en esta ocasión no te vaya a hacer acercamiento de los productos como lo he hecho en otras cajas porque van a ser tres cajas, entonces sería demasiado hacer eso. Pero sí te los voy a enseñar aquí en mi mano y bueno, entonces vamos a empezar. Esta es la caja del mes de junio. Ok, y la bolsita se ve así, dice hot, hot, hot. Es todo lo que dice en la bolsita del mes de junio, es blanca y vamos a ver qué es lo que trae. Ok, de esta caja no encuentro el folleto, no sé dónde lo dejé, no sé si lo tiré o no sé, no lo encuentro. Pero bueno, no importa, igual voy sacando los productos al azar para mostrártelos. Ok, entonces empezamos. Ok, lo primero, para no variar, una mascara o un rimel de pestañas es de la marca Lancome y se llama The Phenis Seals, creo que se llama así. Y dice que es en el color black y bueno, es una mini talla de un rimel. El cepillo es muy chiquitito, puedes verlo ahí, pero creo que me va a servir para las pestañas inferiores. Así es que, pues bueno, ya no me puedo quejar. Una mascara es lo primero que te enseño de esta caja. Ok, lo segundo es un lipstick y este es de la marca Too Faced. Y son estos que se llaman Melt Matte y el color en el que viene es Queen Bee. Y la verdad es que es un color bastante, bastante bonito y huele como un poco dulce. Me voy a poner un poco aquí en la mano para ver si se puede ver el color en cámara. Se puede ver ahí, el color es muy, muy, muy bonito. En verdad sí me gusta. Y la verdad es que para ser mini talla se ve que tiene bastante cantidad. Entonces, pues ya no es tiempo de quejarse. Y bueno, ese es el segundo producto del mes de junio. Ok, lo siguiente es algo de Clinique. Y esto es un desmaquillante para labios, pestañas y ojos también. Y es de estos que son bifásicos, que los agitas para que se mezcle antes de usar. Y otra vez, el tamaño, pues está bastante bien. Sobre todo de viaje o para tu kit de maquillaje, esto es genial. Yo la verdad es que esta presentación nunca la he probado. Pero estos bifásicos, la verdad es que para mí son los mejores para desmaquillar. Sobre todo los ojos. Entonces, pues súper bien la mini talla de este. Ok, lo siguiente y esto me acuerdo mucho. De hecho, cuento que las dos cajas, la caja de junio y de julio, ya las había abierto, la de agosto no la había abierto. La voy a abrir aquí contigo más adelante. Pero me acuerdo que cuando recibí la de junio y la abrí cuando llegué apenas de mi viaje, me acuerdo que este producto me emocionó muchísimo. Y es de la marca Tatcha, porque todo mundo habla de este producto. Y es como un primer para el rostro. Entonces, te lo voy a enseñar. Ok, y esta es la presentación en la que viene. Y el producto ya en su interior se ve así. Ok, y esto se supone que te va a hacer como un filtro ópticamente en la piel para que todo se vea más disimulado, los poros. He escuchado reseñas bastante buenas de este producto en otros videos de YouTube. Pero, pues habrá que probarlo a ver qué tal. Es muy poquita la cantidad que viene. Pero igual, bueno, de algo va a servir. Al menos para intentar y saber si me gusta o no. Ok, lo siguiente es de la marca Living Proof. Y es como una crema para peinar. Y esta se llama Nourishing Styling Cream. Y es esta de aquí. Y la verdad es que es bastante bien el tamaño. Trae 30 mililitros. Y esto, pues, es como para moldear el cabello. Ya lo he mencionado en cada video. Yo de cabello, la verdad es que no sé mucho. Entonces, bueno. Pero seguramente si tú te gustan los productos del cabello, sabes de esta marca. Y bueno, esto es el otro producto del mes de junio. Ok, y por último ya, como siempre, viene una muestra de un perfume. Y en esta ocasión es de la marca Replica. Ok, aquí estoy leyendo que es para... Dice fragancia para hombre y para mujer. Y a ver, deja... Lo pongo en mi mano a ver qué tal. Huele como dulce. Al principio olía diferente como... No sé, pero ahorita ya que como que se... Lo froté en mi piel, como que ya huele dulce. Y huele bien. La verdad es que sí me gusta y pues sí, lo voy a usar. Ok, estos fueron los productos del mes de junio. De la caja del mes de junio. Ok, y de esta caja me gustó el labial. Está súper bonito. Esto detacha, es lo que más me emociona, el primer. Y el desmaquillante que de este tamaño me sirve perfecto para mi kit de maquillaje. Aparte esto lo puedes rellenar con cualquier otro desmaquillante que te guste. Y ya tienes listo tu kit de maquillaje. La bolsita del mes de julio es bastante sencilla. Es blanca y solo dice Play by Sephora. Y hashtag Sephora Play en la parte de abajo. Y es todo lo que tiene la bolsa. No tiene mayor diseño. Ok, vamos a empezar. Y lo primero, te los voy a mostrar como vienen aquí en el folleto que mandan. Lo primero es un rubor de la marca Tarte. Es este de aquí. Y el color se llama Pari. Y este rubor yo ya lo tengo. De hecho lo tengo así en mini talla. Porque creo que fue el que me regalaron en Sephora por mi cumpleaños. Y bueno, este color ya lo tengo repetido. Entonces es un color muy, muy bonito. Se ve súper bonito en las mejillas. Se ve súper natural como a mí me gustan. Y bueno, esto es lo primero del mes de julio. Ok, lo segundo es cuidado de la piel. Es de la marca Biosans. Creo que es así la marca. Viene en esta presentación. Ok, y esto es un hidratante para la piel. Eso es lo que es. Si estoy leyendo, dice que es un gel. Que está hecho 100% de derivados de plantas. Y que su propósito es dar luminosidad a la piel. Y balancearla también. Aquí está. La verdad es que es bastante poquita la cantidad que viene. Puedes verlo allí. No huele a nada prácticamente. Yo siempre sube contento con estas como cosas para cuidado de la piel. Cree más para los ojos también. Me gustaba que vinieran. Así es que pues también voy a probar esta. A ver qué tal funciona. Ok, lo siguiente es un serum. Y esto es de la marca Algenis. Y es esta cosita de aquí. Y yo creo que no se va a poder ver en cámara. Pero es como formato gel. Y tiene como unas esferitas amarillas aquí. Y esto dice que es un producto vegano. Y que está hecho a base de colágeno. Que visiblemente va a restaurar tu piel. Ok, y esto dice que lo apliques después de limpiar tu cara. Sobre rostro, cuello. Y que ya después de esto puedes poner como tu hidratante que usas comúnmente. A mí, insisto, estas cosas de cuidado de la piel siempre me gustó que vinieran. Ok, lo siguiente también es de la marca Tarte. Y es un labial. Y casi estoy seguro que este ya lo tengo también. Y seguramente me viene en una caja de Sephora. Y este es en el color Salt Life. Y el color es muy bonito. Eso no hay como negarlo. El color es bastante, bastante bonito. Dice que es de larga duración. De cobertura total. El acabado es satinado. Y que va a dejar tus labios hidratados. Y en buenas condiciones. A mí estos siempre, siempre me sirvieron. Estos formatos. Yo tengo una paleta donde pongo todos los labiales. Para no estar cargando con todos estos labiales así. Entonces me es muy cómodo ponerlos en una paleta. Y de ahí ya tomo el que yo necesite. Según la ocasión. Y bueno, este creo tenerlo ya. Pero bueno, voy a asegurarme un rato más. Ok, lo siguiente es de la marca Chorus. Y es un aceite con vitamina C. Y esto va a hacer que tu piel se vea radiante. Dice que el aceite está ultra concentrado con vitamina C. Y bueno, la verdad es que esto me va a servir para muy pocos usos. Así es que pues vamos a ver qué tal. Ok, lo siguiente es del cabello. Y es esto de la marca Brow Briogeo. Yo hay mi mala pronunciación para las marcas. Ok, esto es una crema que te va a ayudar para protegerte del calor. Es decir, cuando usas, no sé, tenazas, planchas, todas estas cosas. Este, es una crema que te protege contra el calor. Y estos, a mí estos formatos nunca, nunca me han gustado. Estos que tienes que abrirlos. Porque siento que debes de usarlos todos a la vez. Porque luego si dejas esto por ahí, se cae, se tira todo. Y ya se riega todo el producto. Pero bueno, igual si tienes a lo mejor mucho cabello, esto te sirve para una sola vez. Y listo. Y bueno, este es el último producto que vino en la caja del mes de julio. Ok, vamos a la caja de agosto. Esta no está abierta. Así es que voy a abrirla en este momento. Y esta me acaba de llegar justo ayer aquí a mi casa. Entonces, vamos a ver qué tal viene mi última caja. Ok, por fin la abrí ya. Vamos a ver. Ok, dice Beauty School. Y es del mes de agosto. Y todo es por el regreso a clases en este mes. Ok, la bolsita dice Back to Beauty School. Y es esta de aquí. Y vamos a ver qué viene. Ok, lo primero. Y ya me encantó. Es algo de la marca NARS. Y es esta base, prebase para sombras, para párpados. Que todo mundo habla maravillas de esta prebase. Y siempre había querido probarla. Siempre la había querido comprar. Pero nunca me decidí. Porque ya sabemos, NARS no es una marca que sea precisamente económica. Tener esta mini talla me va a encantar para probarla. Y ver si realmente me funciona o no. Entonces, es la prebase de sombras de ojos de la marca NARS. Y se llama Smooch Proof Eyeshadow Base. Y bueno, vamos a abrirla. Aquí me puse un poco. Y bueno, esto no hay más que probarlo para ver qué tal funciona en los párpados. Pero, como ya te dije, yo siempre he escuchado súper, súper buenas cosas acerca de este producto. Ok, los segundos de la marca Seat London. Y es esto de aquí. Y esto es un iluminador. Ah, ok. Es un iluminador. Nunca había venido un producto así en estas cajas de Sephora. Y la verdad es que es bastante bien que venga. Es un highlighter. Es un iluminador. Y el color en el que viene es Moondust. Entonces, viene así. Es para que tú lo pongas en una paleta imantada. Ok, aquí está. Este es. Y voy a poner un poco en mi mano a ver si se puede llegar a notar. Ahí está. Creo que sí se puede ver el reflejo ahí. Es como un color que será como doradito. Sí se ve bastante bonito el color. Ahí está. Ok, y me gusta. Me gusta que haya venido este producto de la marca Seat London. Y bueno, esto ya lo estaré probando en un próximo video para ver qué tal se ve ya sobre las mejillas. Y bueno, este es el segundo producto de esta caja. Ok, y los siguientes de la marca Moroccan Oil. Y es esto de aquí. Y esto es algo para el cabello. Es para texturizar el cabello. Que te va a dar volumen. Y que va a hacer que tu peinado dure todo el día. Ok, y bueno, esto viene en formato de spray. ¿Puedes verlo? Huele muy rico. Huele limpio. Huele súper, súper rico. Entonces, bueno, este es el otro producto de esta caja. Ok, lo siguiente es algo para labios. Y es de la marca Grande Cosmetics. Y esto es de estos productos que hace que tus labios como que se hinchen. Es hidratante y a la vez tiene ese efecto sobre los labios que se te hinchan un poco al momento de usarlo. Me imagino que es como mentolado. No huele agradable, déjame te digo. Y la forma de usarlo dice que lo puedes usar solo en tus labios desnudos. O que lo puedes usar como arriba de ya de un labial que tengas. Y dice que vas a sentir una sensación como de hormigueo. Y que eso significa que el producto está funcionando. Me voy a poner un poco. A ver qué tal. Ok, vamos a esperar a ver qué se siente. Bueno, la caja no te la mostré. Es esta de aquí. Dice aquí en la caja que te va a dar 51% de hidratación. 15% como de que se te van a hinchar tus labios. 13% más firmes. Y 11% más suavidad. Y dice que el ingrediente principal o el ingrediente clave es ácido hialurónico. Ok, y esto yo sí estoy segurísimo que ya lo tengo. Y también casi estoy seguro que me llegó en una caja de estos de Sephora. Porque de otra forma no sé cómo pudo haber llegado uno de esos productos a mis manos. Producto repetido. Así es que bueno, este es el otro producto del mes de agosto. Ok, lo siguiente es de la marca Laneige. Es este de aquí. Y esto es una mascarilla de agua de estas que te dejas por la noche. Y si no estás familiarizado con este concepto de mascarilla. Son mascarillas que te las pones antes de dormir. Y duermes con ellas. Al siguiente día te enjuagas la cara y listo. Y se llama Water Sleeping Mask. Y dice que es para todo tipo de piel. Yo ya tuve, de hecho tuve unas muestras justamente de esta caja de Sephora. Pero creo que era otra marca. No estoy seguro. A lo mejor era esta misma marca. Pero a mí me gustó. Me gustó el concepto de que duermes con la mascarilla. Porque es algo que se absorbe de alguna manera en tu piel. No es algo que te vaya a resultar incómodo para dormir. No es que vayas a dejar tu almohada llena de la mascarilla. Sino es algo que se absorbe. Y al siguiente día lavas tu cara como si nada. Y bueno en esta ocasión es una mascarilla hidratante. Entonces pues si al siguiente día sientes tu cara como más hidratada. Ok por cierto si siento los labios que me están hormigueando. Y bueno dice que en este mes viene de algo extra esto. Y es un shampoo y un acondicionador de la marca Amica. Y dice que esto te va a ayudar a agregar volumen a tu cabello. Y que te va a proteger contra la resequedad del cabello. Ok y viene otra vez en estas presentaciones que a mí no me gustan. Y bueno estas son las muestras de shampoo y acondicionador que vienen en esta caja. Y esto fue lo último de esta caja. Y bueno de esta caja definitivamente lo que más me gustó fue lo de NARS. Me gustó el iluminador. Se ve bastante bonito sobre la piel. Y también esta mascarilla que bueno todas estas cosas que mascarillas y cremas. Yo insisto siempre siempre me gustó que llegara. Ok pues aquí está ya te expliqué al principio que esto ya es mi... Fue mi última caja de Play by Sephora. No sé yo no descarto que en algún futuro a lo mejor vuelva a suscribirme a esta caja. O también tengo pensado que a lo mejor me suscribo a alguna otra después de esta. Pero bueno todavía lo estoy pensando. No sé tengo por ahí una en mente que me llama mucho la atención. Y ya te avisaré en caso de que me suscriba. Obviamente yo te voy a estar haciendo videos sobre esta caja. Y te diré que pienso acerca de ella. Pero bueno como te dije al principio también. Esta caja no creo que sea mala. Y no me dejé de suscribir porque fuera mala. Sino siento que ya tengo como bastantes muestras. Ya no me apetece tener más muestras de productos. Que como ves muchas veces vienen cosas muy buenas. Y en cada caja viene algo bueno. Pero bueno no sé. Ya pienso que quiero otra cosa. Ya no me emocionaba recibir tanto estas cajas. Entonces por eso es que me di cuenta que ya debía de parar mi suscripción. Y bueno no pasa nada. Yo te sigo recomendando la caja. Te voy a dejar el link aquí en la caja de descripción. Donde puedes suscribirte. Por si no lo sabes son 10 dólares que tienes que pagar cada mes. Para recibir esta caja. Y el servicio está disponible por ahora en Estados Unidos y Canadá nada más. Así es que bueno esa es la información que te puedo dar. Y pues aquí están. Esas fueron mis tres últimas cajas de Sephora. Y bueno ya te estaré contando. Contando si me decidí a suscribirme a alguna otra caja. Ok pues entonces eso es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Como te dije al principio. Si te gustó este video. Por favor dame like. Te lo agradecería. Te lo agradecería muchísimo en verdad. Y mi Instagram. Ya te mencioné. Sígueme. Siempre está por aquí en la parte de arriba. Y bueno. Ahora sí me despido. Ya sabes. Lo de siempre. No puede faltar. Mucha, mucha, mucha buena vibra para ti. En verdad. Pásala bien. Diviértete. Ríete mucho. Da muchos abrazos. Da muchos besos. Y bueno. Me despido. Y te veo pronto en el siguiente video. Ok. Adiós.